nuevo año y continúan los retos para nicaragua con esta quinta investidura de daniel ortega como presidente del país su gobernanza para la nación centroamericana trae problemas viejos que se incrementan y nuevos retos por la forma de ser elegido una vez más empecemos la ley de fortalecimiento de adherencia de nicaragua a las condiciones para la reforma electoral de 2021 renacer aprobada por el congreso de eeuu el 2 de noviembre de 2021 y promulgada por el presidente biden el 10 de noviembre de ese mismo año da la espalda ortega en muchos aspectos que podrían ayudar al país de manera política y económica la presión por liberar a los presos políticos es un tema que no termina aquí cada día más gobiernos y organizaciones solicitan el apoyo para dejar en libertad a estas personas próximas guerras civiles ya es bien sabido la oposición de estudiantes y el pueblo en contra del gobierno y próximas manifestaciones podrían traer más muertes y desestabilidad económica los gobiernos que les dan la espalda y entidades financieras para préstamos a sus políticos por considerar fraudulenta esta nueva reelección aquí los retos siguen por considerarlos poco transparentes e impuestos por ellos mismos inflación acelerada empujada por los altos precios internacionales de las materias primas petróleo y alimentos y la obstrucción de las cadenas de suministros que podría mejorar hasta el segundo semestre de 2022